Las personas que se saltaron la fila, las personas que se anticiparon indebidamente a ponerse la vacuna, desde luego cometieron un acto que es, consideramos, moralmente reprobable en términos de un principio fundamental de justicia distributiva. El plan de vacunación que elaboró México fue cuidadosamente diseñado con base en evidencia científica, la participación de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, compuesto por personas altamente calificadas en la materia y por una reflexión de varias semanas, y de ahí deriva. Por cierto, lo que comentaba hace rato es semejante al que utilizan otros países, por ejemplo, Argentina, Reino Unido y varios otros países. Entonces, es inapropiado que se hayan saltado la fila en la medida en que su priorización no correspondía a la que ellos asumieron que tenían. Sin embargo, la mecánica de la salud pública no debe interferirse por percepciones de castigo. Quizá hemos visto estos comentarios en la prensa escrita y las redes sociales, la idea de que no deberían ponerles la segunda dosis por haberse saltado la fila. Esto carece de sentido en salud pública porque estaríamos desperdiciando una dosis ya aplicada al tener a sujetos que no tienen la protección completa y desde luego además sería una arbitrariedad inapropiada para la protección de estas personas. Esto implicaría de facto estar queriendo ejercer un acto de justicia con una medida de salud pública, lo cual es no sólo técnicamente improcedente, sino jurídicamente inadecuado.